¡Chibetes! Continuamos con los personajes de la historia. Me encuentro en la Glorieta de Colón, en la Ciudad de México. Hoy conoceremos a un navegante muy famoso de la historia universal, Cristóbal Colón. ¡Con ustedes, los Chibetes! ¡Gael, vamos a navegar! Entremos a la historia para saber quién era Cristóbal Colón y cómo descubrió América. Cristóbal Colón es el nombre con el cual es conocido el navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Colón pasó a la historia como el descubridor del denominado Nuevo Mundo, es decir, por haber realizado el descubrimiento de América. Sus viajes oceánicos abrieron el camino para el descubrimiento, la colonización y la explotación de un nuevo continente, en lo que se constituye como el descubrimiento más importante de la historia moderna. ¿Pero quién fue Cristóbal Colón? Cristóbal Colón nació en el año de 1451 en Génova, Italia, hijo de Domenico Colombo y Susana Fontana Rosa. Recibió por nombre el de Cristóforo Colombo. Desde los 14 años de edad ya andaba embarcado en alta mar, específicamente en galeras genovesas que cruzaban el Mediterráneo. Una de sus historias famosas de Cristóbal Colón comenzó en 1476, cuando alcanzó las costas portuguesas al parecer víctima de un naufragio en un combate naval durante la guerra de sucesión castellana. La historia indica que nadó con la ayuda de un remo. Estando en Lisboa, trabajó como agente de una casa naviera y empezó a cortar su apellido, algunas veces como Colomo y otras como Colom. En el convento de Santos conoció a quien sería su esposa, Felipa Perestrelo Moniz, hija del gobernador de la isla de Porto Santo, en Madeira y de origen genovés. Su matrimonio se dio en el año de 1477. Sin embargo, Felipa murió un año más tarde justo después de nacer su hijo Diego. Según lo cuenta el mismo Colón, vio y puso en estudio muchas obras y escrituras guiado por Dios. Obras entre las que se encuentran el libro Los viajes de Marco Polo, que le dieron la idea de cómo era el oriente que soñaba encontrar. La idea de Colón era que existiese una ruta comercial más rápida para llegar a las Indias en Asia. Colón creía que la circunferencia de la tierra era mucho menor de lo que en realidad es. Es decir, un acierto y un error. Colón pensó en atravesar el océano Atlántico, según él, para llegar más rápido a las Indias y no rodear por el continente africano, como lo hacían los portugueses. En 1484, Cristóbal Colón viajó a Castilla, España, en compañía de su familia, su hijo Diego y su hermano Bartolomeo. Desembarcaron en Palos, lugar en el cual tuvo la oportunidad de conocer y compartir con él Fray Juan Pérez y Fray Antonio de Marchena. Su proyecto logró convencer a ambos monjes, quienes lo recomiendan a la corte de Castilla. Colón era un hombre hábil, consciente de su condición y del contexto. Empezó a castellanizar su familia. Primero él se hizo conocer como Cristóbal Colón, luego su hermano Bartolomé y su otro hermano como Diego. Así entonces, en la primavera de 1486, fue recibido por la reina Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, en su corte en Córdoba. De este primer encuentro, las recomendaciones a Colón fueron tiempo y paciencia. Conoció en esa época a la cordobesa Beatriz Enríquez de Arana, su nueva amante. Y en 1488, nació su segundo hijo, Hernando Colón o Fernando Colón, quien posteriormente viajó con su padre a América en su cuarto viaje. Y años más tarde, escribió la historia del almirante don Cristóbal Colón. Al reunirse con los cortesanos, Cristóbal Colón solicitó ser nombrado almirante de la Mar Oceana, además de ser nombrado virrey y gobernador de las tierras descubiertas. Solicitó tener derecho a una décima parte de todo el oro y otros tesoros encontrados. La octava parte de los beneficios de las empresas comerciales y el derecho de intervención en las disputas mercantiles que se suscitara. Las pretensiones de Colón fueron aceptadas por la reina Isabel I de Castilla. ¡Chivetes! Ahora sabemos quién es Cristóbal Colón. Y en nuestro siguiente capítulo, conoceremos cómo fueron sus viajes y cómo descubrió América. ¡Chivetes! Ahora sabemos quién es Cristóbal Colón. Y en nuestro siguiente capítulo, conoceremos cómo fueron sus viajes y cómo descubrió América. ¡Chivetes! 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 ¡Chivetes!